Bueno, buenos días. Es así, acabamos de salir a brindar una charla de capacitación en el Ejército Argentino. En primera instancia, la primera tanda fue para oficiales y suboficiales. Y, bueno, posteriormente para un grupo de aproximadamente 300 soldados que hace varios años que está y también soldados que ingresaron hace dos o tres meses en la institución. Bueno, muy bien. Esto es lo que veíamos hoy en el centro de la ciudad, ¿no? Bueno, sí. Ellos estuvieron haciendo otros trámites. Cabe destacar que a este grupo de gente, de soldados, ¿no es cierto? No pudimos ofrecerle o brindarle la charla de capacitación porque estaban haciendo un trámite en la zona céntrica, un trámite particular. Pero seguramente que para una próxima ocasión nos van a convocar para charlar con ellos también y darle este curso de capacitación y concientización sobre seguridad vial. Bueno, pero específicamente cuéntenos cuál fue el trabajo con ellos. Bueno, puntualizamos, ¿no es cierto?, temas específicos que nos pidieron los superiores como es, por ejemplo, uso de casco, elementos de seguridad de los vehículos, documentaciones y, por supuesto, todo lo que implica con la concientización vial para evitar hechos de tránsito.